Siguen llegando las malas noticias rumbo al Mundial de Qatar, se van cayendo los jugadores y ahora es Portugal la selección que se ve afectada. Un socio de Cristiano Ronaldo no estará en Qatar por lesión, se trata de Pedro Neto, jugador de los Wolves. El atacante se lesionó el tobillo en el partido entre Lobos y West Ham y en el parte médico oficial se informó que tendrá que someterse a una cirugía que le impedirá llegar en ritmo y forma para el Mundial de Qatar, que ya está a la vuelta de la esquina. De esta manera, Pedro Neto se perderá el que hubiera sido su primer Mundial. ¡Holi gambeteros! En la información de esta noche, Messi habría puesto una dura condición para volver a Barcelona. PSG va por un ex Barcelona para el mercado de invierno. Además, Benzema se volvió a lesionar. Con todo esto y más comenzamos y les recomendamos que se queden hasta el final del video, pues hay noticias que los asombrarán de verdad. ¡Gambeteros! Antes de meternos de lleno en las noticias del día, queremos compartirles que estamos muy, pero muy emocionados. Gracias a todo su apoyo y a ser la mejor comunidad, estamos muy cerca, ya casi nada, de lograr los 3 millones de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Queremos llegar a esta increíble meta junto a ustedes. Por eso, síganse suscribiendo y sigamos juntos en este camino lleno de fútbol. Ese deporte que tanto amamos. Gracias a todos ustedes, gambeteros. Sin ustedes esto no sería posible. Por eso, síganse suscribiendo y comentando para juntos crecer cada día más y llevarles la mejor calidad de los videos. Mal y de malas. Así es el presente de Coutinho, el que es el fichaje más caro en la historia del Barcelona. Este verano salió de Cataluña solamente por 20 milloncitos de euros y llegó a la Premier League a la Aston Villa, en donde pensaban que podría recuperar un poco el nivel perdido, pero la realidad a la que se enfrenta el brasileño es un presente gris sin trascender y que hoy lo están alejando de poder estar en el Mundial de Qatar por su bajo nivel. Y aunque esto es evidente, cuando nos ponemos a ver sus números con 0 goles, 56 minutos en promedio jugados por partido, no hablaremos solo por nosotros. La inteligencia artificial del propio Villa, sus propias estadísticas lo tienen como el jugador número 14 del equipo. Es decir, sus estadísticas en esta temporada no le alcanzan para ser top 10. Lejos quedó el Coutinho, que hizo cosas importantes con Liverpool y era fundamental en su selección. Las malas noticias vuelven a Real Madrid y Ancelotti se enfrenta a dos problemas para el partido de Liga de este fin de semana, en donde Madrid visita al Getafe. Dos bajas ya están confirmadas para el juego. No, Courtois no se recuperó y no podrá estar en el juego y una vez más Benzema enciende a las alarmas. ¿Se resintió de su lesión? Después de dos juegos consecutivos, cuando salió de una lesión previa, pues otras baja por una sobrecarga muscular, así que han preferido guardarlo y recuperarlo al 100% para tenerlo en el Clásico contra Barcelona. Sobre situaciones como esta en la que los jugadores deben parar, Ancelotti habló en conferencia de prensa que él exige a sus jugadores que sean sinceros, que sepan cuándo parar, que tengan límites, que cuando estén cansados le digan que no quieren jugar, que prefieren descansar, prefiere esta sinceridad a que después se lesionen de gravedad. Por eso ahora Ancelotti pide que sean sinceros con él, que sepan cuándo parar, pero a la vez dijo que siendo realistas esto nunca pasa, solamente dos veces en su larga carrera le ha pasado. Una ocasión fue Pepe y otra Seedorf, quienes le dijeron que estaban cansados, que preferían no jugar. Esto es obvio gambeteros, nadie quiere parar y menos en un club como el Real Madrid, pero con la oportunidad que les da Carleto y con el Mundial tan cerca, tal vez ahora sí algunos jugadores se animen a parar tantito. Después de la desafortunada declaración de Darwin Núñez de que no le entendía nada a Klopp en las charlas técnicas, fue el entrenador alemán el que salió a defender a su jugador y en conferencia previa al juego de Liverpool de este fin de semana, Klopp pidió paciencia para Darwin. Él es optimista y siente que el uruguayo la va a romper y desquitar los más de 70 millones de euros que pagaron por él. Solo es cuestión de que se adapte y si le entiende o no, eso es algo que arreglarán entre ellos. Por ahora lo que motiva a Klopp es que Darwin le puede dar mucho y seguirá dándole la oportunidad. Asegura el diario marca que en el Real Madrid hay motivación de que el próximo verano van a poder fichar al inglés Jude Bellingham. Esta buena vibra les llega porque hay equipos que no les convence pagar 100 millones de euros por el jugador de 19 años, que ya es el capitán del Dortmund, así que el Madrid con dinero en mano va en carrera libre para hacerse de una de las grandes estrellas del futuro. ¿Les gustaría Bellingham para el Madrid? Desde que salió del Arsenal, Aubameyang no ha hecho más que revalorizarse. Primero en Barcelona rindió y ahora en Chelsea comienza a ser un delantero letal y un jugador importante para los de Londres. Y ahora le ha salido un nuevo pretendiente para el próximo mercado de verano. Cuenta el medio Futmercato que el PSG está muy interesado en ficharlo. Galtier lo quiere y Luis Campos le ha dado el visto bueno, así que el delantero africano podría vivir otro cambio de ciudad. Y es uno que siempre ha querido, pues asegura este medio que el entorno del jugador ha dicho que siempre ha querido vivir y jugar en París. ¿Les gustaría ver a UBA en PSG? Barcelona vuelve a la carga. Mundo Deportivo asegura que será en el mercado de invierno que intentarán una vez más firmar al defensor Íñigo Martínez, jugador del Athletic de Bilbao que ya ha coqueteado con jugar en Barcelona. Y es un hecho que Xavi mandó el claro mensaje de que lo quiere sí o sí. Barcelona lo ficharía solamente si el Athletic lo deja salir a un precio que le convenga a las dos partes. El Daily Mail cuenta que el Newcastle irá con todo en el mercado de invierno para convencer a Memphis Depay de en enero irse a jugar a la Premier y dejar al Barcelona. Este medio inglés afirma que las negociaciones ya iniciaron y a nosotros nos parece que es un movimiento que se podría dar. Newcastle necesita de fichajes fuertes en ataque y Memphis quiere jugar. En Barcelona los minutos serán cada vez menos, por lo que sí, Memphis podría tomar la decisión de jugar en las surracas. Ya empezó una nueva novela en el mundo del fútbol que seguramente será larga y dará mucho que hablar de aquí a enero por lo menos. Se trata del tema del regreso de Messi a Barcelona. En España aseguran que incluso en el mercado de invierno podría regresar a ser catalán, volver a su casa. Pero con información de COPE, Messi le habría puesto una fuerte condición a los blaugranas para que piensen en volver. La supuesta condición sería que Barcelona despida a Piqué. No quiere verlo, siente que lo traicionó y si lo quieren de regreso, tendrá que hacer con la condición de que le den las gracias a Piqué. Una condición que supuestamente pondría la directiva para volver. Ahora, la verdad, gambeteros, es que no hay comunicación alguna entre Messi y Barcelona. Todo será hasta después del Mundial y a lo mejor es verdad que no son mejores amigos él y Piqué. Todo por el rumor de que Gerard fue quien aconsejó no renovarlo. Pero eso es, como les decimos, rumor. Si Messi regresa o no a Barcelona, seguramente esto será lo más insignificante y habrá otros factores mucho más importantes. Las lesiones siguen presentes en Barcelona. Memphis, Bellerín, Koundé, Ronald Araujo, Christensen, Quesie y la duda de si Frenkie estará al 100% tiene preocupado a Xavi. Que no le quedó de otra más que reforzarse con niños para su juego de liga de este fin de semana, cuando el domingo se citen con el Celta de Vigo. Los elegidos por Xavi para reforzar al primer equipo para este partido son los futbolistas del Barça Athletic. Se trata de Chad y Ríad, Chus Alba, el argentino Román Vega, Barberá, Pelayo y Mar Casado. Serán los que podrán tener la oportunidad de jugar con los catalanes. Gambeteros, queremos que este espacio sea suyo y escriban las preguntas que tengan en los comentarios. Queremos estar más cerca de ustedes, así que estamos listos para sus preguntas más polémicas. ¿Qué si le vamos a un equipo? No, nuestra forma de darle las noticias o dudas que tengan del Gambetín, contestaremos al azar algunas aquí en el video. Los estaré leyendo a todos, eh. Gambecitos. A cómo están las cosas, Gambetero, yo creo que sí será una de las nuevas rivalidades. Lo del tanque noruego es brutal y Mbappé es también un gran goleador. Hubo unas fallas en cuestión de indisciplina, como bien sabemos, pero sin duda son dos jugadores con demasiado futuro por delante que nos seguirán regalando grandes encuentros, pese al club al que posiblemente lleguen en un futuro. Pero, ¿ustedes qué opinan?